Más no puedes pretender. Bueno, pero hubo un concilio que dijo que... Sí, Nicea 325, lo sé. Y este concilio estaba hecho por hombres. Pasa que eran griegos y los griegos eran una lengua singular y magnífica. Y, bueno, lograron quitarse pues una hebilla del zapato, no más. Después vino Éfeso, después Calcedonia, después el Constantinopolitano I y el II hasta el V. Todos aquellos que pretenden saber algo de Dios, lo que saben es que llevan muchos zapatos. No saben nada más. Ven cómo es todo negativo y hemos de insistir todavía, todavía más. No se puede hablar de Dios en términos previos. O sea, le voy por aquí y digo, vamos a ver, Dios es bueno, sí, le pongo Dios es bueno. Bueno, pero tú estás usando la idea de bueno que tienes por aquí, ves, por aquí por el camino, la de tu padre y tu madre. Pero Dios no es bueno con tu padre y tu madre. Es que si Dios es bueno como tu padre y tu madre, sucede que Dios, que es bueno como tu padre y tu madre, hará lo que hacía tu padre y tu madre. Y es que con Juanito, que era un díscolo, tu padre repartía bofetadas y contigo, que eras un santito, tu padre repartía besos. Y ya está, como Dios es bueno, juzga a los buenos y a los malos. Venga. Estos son zapatos. ¿Desde cuándo Dios castiga a los malos y premia a los buenos? Desde Israel, aquí, un precristianismo, digamos, un paganismo civilizado, pero paganismo, no cristianismo, evidentemente. Y no lo pensamos, además, los niños de hoy nos están preguntando, nos debemos contestar por esta maldita tontería. O sea, que Dios castiga a los malos. Y entonces, ¿por qué cuando un etarra pone una bomba en Madrid, explota la bomba? Porque explota. Si es malo, Dios debía castigarle. En todo caso, que le explote entre las manos. Y sucede muy pocas veces, desgraciadamente. Sucede muy pocas veces que le explote entre las manos. Dios no debe castigar a los malos sin más. Y a los buenos los premia. Ah, hombre, pues, bien. Entonces sucede que si yo voy a Madrid a una charla con la buena intención del mundo, le puedo decir muy tranquilamente al piloto del avión, no ponga usted gasolina, porque no se caerá el avión. Porque como Dios es bueno y premia a los buenos, y yo voy a hacer una cosa buena, no sé que si soy bueno o no, pero voy a hacer una cosa... Pues no hace parte de gasolina en el avión. Nos damos cuenta de lo que sucede. Ya los salmos, David, o el autor que fuera de los salmos, decía, pero ¿cómo es que prosperan tanto los malvados? O sea que no es de hoy, ¿verdad? Sorprendido. Pero ¿cómo es que prosperan tanto los malvados? Y prosperan. ¿Y cómo es que el justo va siempre oprimido y derrengado? Levanta la cabeza y trancazo. Este es el justo. Entonces, una consecuencia. El concepto de premio y castigo, bueno y malo, hay que desbrozarlo, ¿no? Por aquí pasamos en la medida en que quitamos de medio esta idea de bien y mal. Segundo. Otra idea. Dios es juez. Pongo ejemplos, ¿eh? Y insisto en que quedaremos en lo negativo. Dios es juez. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, que si no es verdad que premia a los buenos y a los malos, como he dicho aquí, ¿eh? Lo del avión y tal. Sí, por lo menos, los juzga al final de los tiempos. Se llama juicio final. Esto sí que es verdad. Dios es juez. Dios es juez. ¿Y por qué es juez? Hombre, porque las cosas no pueden quedar aquí. Ni así. Faltaría encima que ahora, ¿eh? Al llegar todos juntitos en el cielo. Vamos. Y por eso se inventa la reencarnación, por ejemplo, el purgatorio, el juicio final, todas estas ideas. Bien. Que hay que pensar... Bueno, pues lo acabo de decir. Esta rama hay que quitarla. ¿Dónde está que Dios es juez? Hombre, casi todas las mitologías saben que... Ahí está. Del cristianismo no lo sé. Y eso ya es bastante más serio. ¿Cómo que no lo sé? No. El que más se acercó a la mística de Jesucristo es San Juan. Y San Juan empieza diciendo, perfecta caritas, foris, sperlit, timorem. El amor, cuando es perfecto, echa afuera toda clase de temor. Esto es de San Juan. Fíjense qué pincelada. Cuando el amor es perfecto, echa afuera todo temor, todo miedo. Eso quiere decir, tú tienes miedo a Dios como juez, no tienes amor. Tienes un poco de miedo a Dios como juez, pues tienes bastante amor. Mucho miedo a Dios como juez, tiene muy poco amor. Todo este error ante Dios, no le ama. Y añade San Juan, y aquel que ama ya ha sido juzgado. Aquí una idea que Dios juzga. Bueno, si te empeñas, sí. ¿Sabes cómo? Como Dios es amor y está dentro de ti, al amar tú, ya has sido juzgado, ya pasas, ya vas, ya vas. Así que un juicio final donde se siente la gente y Dios, hay que desbrozarlo. Dios no es juez de nadie. Pero no vas a decir que Dios, no, lo que tú quieras. Todo lo que me digas son ramas en el camino. Las dejas, déjalas, no pasarás. Quítalas, verás. No hay conceptos previos de Dios. Los que nos dejó la mitología o la teología de millones de años de nuestros abuelos, nos sirve para acercarnos, como Moisés, curiosamente, por tanto, por dentro, sí que está muy bien que tengamos abuelos paleolíticos. Porque sus abuelos, dentro de nosotros, vivos, quieren asomarse cada vez más al misterio de Dios a través de nosotros. Además de lo que hagan por su cuenta en las estrellas. Dentro de nosotros empujan los abuelos. Y Moisés, empujado por los suyos, olió la zarza y dijo, voy a ver. Ese voy a ver es la curiosidad humana, toneladas de curiosidad humana almacenada en el ser de uno, que empuja, voy a ver. E iba a ver. E iba a ver empujado por sus abuelos. Y Dios le dijo lo primero, si me quieres ver, abuelos fuera, ¿eh? No que hayas de matar a tus abuelos, pero sí que los conceptos, las sandalias que te dejaron tus abuelos, no sirven para caminar por ese camino. Hagamos pues un esfuerzo. Bueno, ¿y hasta dónde hemos de quitar? Tú verás, hasta que tú quieras. Si quieres dejar unas ramas, las dejas, pero no pasarás. ¿Qué quiere decir que hemos de quitar todo? Todo, absolutamente todo. Más todavía. Antes de Dios, antes de llegar a Dios, no hay concepto ninguno que valga nada. Hay que quitarlo todo. Y además hay que hacer otro esfuerzo. Y si entre tanto cae algo, alguna rama, ya de antemano hay que tener el propósito de quitarla, porque es una tentación. Todo lo que sabemos previo de Dios no sirve para nada. Sirve para la curiosidad. Insisto, empuja desde dentro. Esto es muy bueno. Y esto lo agradecemos a todos nuestros padres, como los hijos de ustedes dentro de mil años, les agradecerán a ustedes el intento que están haciendo hoy para desbrozar el camino. Y con ese esfuerzo de ustedes, ellos se asomarán un poco más al azar tardiendo, pero también con la condición de que se quiten los zapatos. Si no se los quitan, no pisarán tierra sagrada. Y verán lo que ve todo el mundo, y lo que ven todos los cristianos, que saben perfectamente quién es Dios. ¿Se dan ustedes cuenta? No se dan cuenta. Por lo menos yo sí me doy cuenta, de lo difícil que es desbrozar el camino. Y no están ustedes secretamente dando la mano ahora dentro a un diablillo, o a una generación de diablillos, por dentro que dicen, bueno, pero por lo menos eso no lo quitemos. Eso es un diablillo, ¿eh? Todo hay que quitarlo. ¿Y a dónde nos va a llevar? A ninguna parte, al azar tardiendo. Y después, hombre, lo menos que nos va a pasar es que nos quememos en la zarza, que es lo mejor que puede suceder. Sí, sí, sí. Quemarse en Dios, porque quemarse en Dios es arder en el amor eterno y ser eternamente lo que uno de verdad quiere ser. Pero insistamos. Y perdóneme la insistencia, porque sé que es muy difícil hacer este camino si no es con muy buena intención y una cierta preparación. Volvamos, pues. Ahí está Dios. Normalmente todos sabemos quién es Dios. Ahora bien, cuando viene Cristo, esto es un paréntesis que abro, porque no es la hora de decirlo, pero fíjense, viene Cristo, que está aquí, este ya no es el hombre que va hacia Dios solamente, que lo es, Cristo como hombre crece hacia Dios, sino que además lleva toda la fuerza de Dios dentro. Es decir, que este busca locamente a Dios, porque locamente es poseído por Dios. Bien. Pues este hombre, este hombre, viene y empieza a hablar y habla de tal manera, las palabras son tan de cristal y tan perfectas, es como soltando estrellas por donde pasa, sembrando el bien, como dicen los actos de los apóstoles, qué maravilla, sembrando, como la vida es un surco, pues él, por donde pasaba, sembraba bien. Ya le podrían enterrar a uno con este epitafio, pasó sembrando el bien. Pasó sembrando el bien y sembraba el bien de tal manera que topaba con un leproso y le curaba. Y topaba con un ciego, la ceguera no era el obstáculo, le daba la vista. Y topaba con un muerto, entonces simbólico, pues muy bonito, y lo resucitaba. Topaba con los especialistas de Dios y lo mataron. ¿En nombre de quién? En nombre de Dios. Es implacable, ¿verdad? La historia es horrorosa. Topó con todo, hasta con prostitutas, y no fue un problema para él. Ya es bastante. No fue un problema. Pero las estructuras religiosas fueron un problema de tal categoría que cuando él, cada vez más iluminado, por ejemplo, tuvo problemas ahí Jesucristo, sin duda, él, como hombre, dudó mucho si el sistema religioso de Israel había de ser respetado o no. de Dios, que llevaba adentro, le hizo ver clara la situación y dijo, no, 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 esto es una, en realidad esto es una idolatría, una abominación de Dios. Hay que quitarlo. Hay de vosotros fariseos que, hay de vosotros escribas que, claro, desbrozaba el camino. Pero claro, con toda la puerta que tenía, desbrozó tanto que aquellos por detrás de Dios, oye, este si no lo quitamos de en medio, esto se hunde todo, y él, que no encontró dificultades ni en leprosos, ni en ciegos, ni en prostitutas, ni en publicanos, ni en muertos, topó dificultades mortales con los representantes de la religión. Esto que significa que los conceptos de Dios, de la paganía, sirven para acercarse a Dios, pero cuando estás junto a él de verdad, has de desprenderte de todo. Cristo lo desmontó todo y jugó, y jugóse en ello toda la vida. Murió por ello. Eso no lo necesitamos suficientemente. Y los cristianos hemos llegado a un sistema que ahora se hunde, gracias a Dios, de hacer convivencia, es decir, contubernio, entre el Dios pagano y el Dios de Jesucristo. Cosa que Jesús nunca admitió.